Contento ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Aquí? Allá, allá, aquí, allá Ok, vamos por el tiempo Una aquí voy, díganme ¿Quién viene de nuevo? Viene una canción nueva con Pitbull Eso es algo nuevo, ya está grabado, así que esperen mucha música con calidad ¿Cuándo está? Right now, 20 días Alfa, 20 días, en estos momentos, Alfa eres el líder del género ¿A quién se lo dedico hoy? Al género urbano en general Secreto, sí, a todos, secreto ¿Cómo tiene que ser el líder del movimiento urbano en estos momentos, Alfa? No, yo creo que soy un faja doble, eso sí ¿Qué opinas de algunos exponentes cuando tú llamaste a la unión para que todos se unieran y todo el mundo te apoyó Con lo que pasó en el Alemán, para ayudar a algunos que hicieron acción esa tirada? ¿Qué opinas? Contento, o sea, tuve rival de Dios que es el creador del mundo, no va a tener... ¿Tú me entiendes? Controversa Dios Viene, 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 eso sí Viene, pero quiero que sea que te lo tome de sorpresa, pero viene ¿No? ¿No?